Juguemos a grabar cine infantil en Michoacán lanzó su convocatoria del sexto rally infantil de documental 2013. Está dirigido a niños y niñas entre 8 a 16 años con 4 temas. El sexto rally infantil de documental ¿Cómo puedo vivir mejor? Está contemplado realizarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 27 de abril de 2013. Arrancando a las 8 de la mañana y concluyendo aproximadamente a las 9 de la noche. ¿Cómo se pueden inscribir los niños? Sale una convocatoria abierta en todo el estado de Michoacán, son 80 niños y niñas los que recibiremos y se hace mediante una propuesta de los 4 temas que tenemos que son la comida chatarra, los medios de comunicación nocivos en la infancia, el trabajo infantil y el tema de la identidad en la infancia. El rally incluye su convocatoria a sectores vulnerables como son niños discapacitados y en extrema pobreza. También incluimos en este rally infantil de documental a sectores de grupos vulnerables, de grupos con discapacidad, sobre todo va dirigido concretamente a sectores de extrema pobreza. Por supuesto pueden participar todos los niños, pero le damos esta línea concretamente. En los 5 años de vida de este rally se han obtenido 20 documentales de 5 minutos. Han participado aproximadamente 400 niñas y niños en estos 5 años y hemos tenido en estos 5 años también 20 documentales como resultado que oscilan entre 3 y 5 minutos. Estos documentales también han sido exhibidos en diferentes festivales de cine nacionales e internacionales y bueno, como producto también de un rally en el 2010 obtuvimos un premio a nivel internacional con nuestro documental No los borremos de la tierra. El sexto rally de documental infantil 2013 Juguemos a Gravar no solamente ofrecerá la oportunidad a los sectores más vulnerables de niños y niñas que no pueden acceder a una cámara, sino también se llevará a cabo el primer festival de cine infantil. Esto implicará la exhibición de los documentales grabados por los menores de edad. Para Noticiero Nuestra Edición, América Juárez Navarro